La Comisión Técnica de Actividades y Campos de Voluntariado en la que están representadas todas las autonomías, así como el INJUVE, se reúne desde este miércoles en nuestra ciudad. Una cita que el Consejero de Educación y Cultura, encargado de recibir a los responsables autonómicos, ha valorado muy positivamente por la oportunidad que supone, entre otras cosas, para dar a conocer la ciudad. La Comisión Técnica de Evaluación y Planificación de los Campos de Voluntariado Juvenil se va rotando a lo largo y ancho de las diferentes comunidades autónomas de nuestro país y en este caso ha correspondido a Ceuta ser la ciudad autónoma anfitriona y por tanto han acudido responsables del INJUVE, del Instituto de la Juventud de España y también jefes de área de diferentes autonomías. Celaya ha explicado que esta cita sirve para hacer balance de las actividades relacionadas con los campos de voluntariado juvenil que se han celebrado este verano, así como para planificar las que se realizarán durante el próximo 2019. Ellos ahora harán un análisis de cómo ha funcionado todo el proceso de toda la organización de los campamentos juveniles y además planificarán la oferta del año próximo. El consejero ha puesto sobre la mesa además la oportunidad que este tipo de campos de voluntariado supone para los jóvenes ceutíes que tienen la oportunidad de viajar a otros lugares de España a realizar actividades relacionadas con temáticas que les interesan, así como para los jóvenes del resto de España que acuden a Ceuta en un intercambio que siempre resulta enriquecedor. O sea, dependiendo de la temática, así se acuden los jóvenes a algo que sea de su interés. Nosotros hemos celebrado uno aquí para que conociesen Ceuta en el mes de agosto y también nuestros jóvenes han tenido oportunidad de trasladarse a la provincia de Almería a participar también allí en otro intercambio. Entonces, ya digo, nosotros recibimos jóvenes de otras comunidades autónomas y también damos la posibilidad a los nuestros a que participen en las convocatorias que salen en otras regiones. La cita se prolongará hasta este viernes en nuestra ciudad y se ha inaugurado a primera hora de la mañana de este miércoles con una recepción en el Salón del Trono en la que el consejero de Educación y Cultura ha podido poner en valor algunos de los tesoros patrimoniales y culturales de Ceuta. Gracias.